Bueno, mi nombre es Gabriela García, vengo de Santiago de Chile, estoy muy contenta de estar aquí hoy y durante esta semana. Me parece que es un encuentro muy importante para reunir a todas las personas que estamos tratando de construir un mundo más justo, más igualitario. Me parece que la diversidad que se encuentra aquí efectivamente va a aportar a ese horizonte común que el pueblo latinoamericano tiene que luchar y que tiene que construir. Así que les invito a seguir siguiendo este sitio virtual y seguir participando en esta instancia. Gracias.